que tiene que ver con los procesos electorales y lo que sucede particularmente en Jalisco, donde gobierna Movimiento Ciudadano, pero este partido ha sido muy autoritario en la entidad y bueno, pues sorprendió que una reportera del proceso, a quien admiramos Gloria Reza, haya escrito que estaba siendo amenazada por la mamá de un candidato de Movimiento Ciudadano que se llama Pablo Lemus, va por Guadalajara y que es uno de los alfiles de Enrique Alfaro. Entre otras cosas, vamos a ir poniendo los tweets que escribió Gloria Reza, los vamos a ir exhibiendo para que los conozcamos todos. Me llama la atención que escribió Gloria Reza, tan grandote Pablo Lemus, y sale su mamá a defenderlo, se enojó por el video en que ventilé a su hijo, quien no solo es falso, también corrupto, como lo ha demostrado a través, o lo ha demostrado en mis notas, señora, se nota que no lee lo que escribo, yo soy apartidista también, Gloria Reza escribió, yo recibo amenazas de Maya Navarro de Lemus, la madre de Pablo Lemus, este candidato fosfo, fosfo, de Movimiento Ciudadano de Guadalajara, y pues sí, ella, la señora madre del candidato, le escribió, entre otras cosas, te gustaría que te mandara a ti y a los policías, y al equipo de campaña de mi hijo, llamo y lo pido, o sea, en un abrir y cerrar de ojos, la amenaza a Gloria Reza, y bueno, pues ya entendemos que ha recibido incluso medidas de protección, esta reportera, a quien tenemos vía Skype, muchas gracias por la confianza, estimada Gloria, gracias por la entrevista, estamos en vivo, y bueno, pues primero, como ya lo hice a través de las redes sociales, mi plena solidaridad, sé que son ya varios los periodistas los que se han sumado, y primero, bueno, pues expresar esta solidaridad, muy buenas tardes, Gloria. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias, gracias por tanto apoyo, en verdad no esperaba tanta muestra de solidaridad, y yo creo que es importante que estemos unidos, porque es un grave atentado hacia la libertad de expresión, el hecho de que ahora no puedas opinar o decir nada, sin que te estén amenazando, creo que es algo muy grave, y en verdad estoy muy agradecida con todas las personas que me han demostrado tanto apoyo, Jorge. Si quieres, estimada Gloria, vamos a entender a qué te enfrentas, primero, antes de ir particularmente al asunto de la amenaza, explícanos quién es Pablo Lemus, porque es un personaje muy ligado al Faro, pero fue el alcalde de Zapopan, por Movimiento Ciudadano, y ahora chapulinea e intenta ser el alcalde de Guadalajara, esto de forma inexplicable, porque buscaría su reelección, parece que al Faro vio algunas señales que no le gustaron, y dijo no, mejor te mando a Guadalajara, a este Pablo Lemus, pero entiendo que este personaje de Movimiento Ciudadano, al igual que al Faro, lo sabemos que tiene mucha cola que le pisen el gobernador, pero Pablo Lemus en particular, es un personaje que ha sido señalado por actos de corrupción, y por actos de autoritarismo, ¿quién es Pablo Lemus, Gloria? Mira, él es empresario, su familia tenía aquí en Guadalajara, lo que eran empresas, escuelas de música, y también lo que era la venta de discos, se llamaba Musical Lemus, y también tenía una escuela igual, Musical Lemus, y fíjate, como antecedente, a nosotros nos buscó el tío, el tío de Pablo Lemus, a raíz de que cuando falleció el papá, el papá de Pablo, pues el tío y el papá de Pablo, eran socios de estos negocios que te estoy comentando, y resulta que Pablito, pues se quiso quedar con todos los negocios, y dejó al tío sin nada, y uno se pone a pensar, si eso le hace a su propia familia, ¿qué puede esperar al resto de las personas? Y bueno, Pablo Lemus, fue dirigente de la Coparmex, aquí en Jalisco, después se convirtió en comunicador, tuvo un noticiero en una sesión de radio, y luego resultó que, pues quería ser candidato por Zapopan, él de hecho ganó, en dos ocasiones la alcaldía, se reeligió, actualmente es alcalde, con licencia de Zapopan, él ya estaría gobernando seis años, de manera consecutiva en este municipio, y ahora pretende hacerlo por Guadalajara, él, hay que hacer una aclaración, él no pretendía ir por Guadalajara, lo sumaron de manera repentina, porque quien iba era el actual alcalde, que está con licencia, Ismael del Toro, sin embargo por ahí pasaron algunos hechos un poco extraños, de que levantan a un integrante de la delincuencia organizada, y curiosamente se da a conocer un video, y ese mismo día, Ismael del Toro, dice que él no va por Guadalajara, y a quien suben, como candidato es a Pablo Lemus, quien él originalmente iba como diputado, diputado local por Movimiento Ciudadano, y bueno, él inclusive incluyó dentro de su campaña, aparte del equipo de Ismael del Toro, y comenzó pues todo, toda esta campaña, a partir del mes pasado, y ya, pues vemos que, la aceptación no ha sido mucha, hacia Pablo Lemus, porque a mí me tocó documentar, que por ejemplo, en varios actos de campaña, ellos, no sé exactamente quién, están citando, a los mismos funcionarios, del Ayuntamiento de Guadalajara, para que acudan, a los mítines, porque pues es muy poca, los ciudadanos, que se interesan en acudir, y inclusive, me tocó presenciar, que les nombran lista, y les estaban repartiendo, lo que era un formato, para que dejaran sus datos, e inclusive, les pedían copias, de su identificación, y bueno, ya después se dio, el hecho de que, en otro de los mítines, que ocurrió, precisamente hace una semana, un señor se le acercó, un señor que se llama Simón Mireles, se le acercó a Pablo, para pedirle apoyo, porque él no entra, dentro de ninguno, de los programas sociales, él necesita ayuda, porque tiene que mantener, a dos niños, son sus gemelos, tienen más o menos, como nueve años, y no hay nadie, que le cuide los niños, y pues se los lleva a trabajar, y se le acercó, con ese motivo a Pablo, sin embargo, al momento, de que le estaba expresando, su motivación, para pedirle ayuda, una de las guardaespaldas, le jala la mochila al señor, y el señor voltea, y le dice, ya ve, ya ve, cómo me están agrediendo, y Pablo Lemus, no pone ningún alto, a esta mujer, e inclusive, lo ignora, a Simón, y ya no va, simplemente se agacha, y no se alcanza a escuchar, en el video, qué le dice a los niños, y se retira, después en otro video, se ve, como, como otra, de las guardaespaldas, una que trae, una chamarra de mezclilla, pues, avienta al señor, y lo, lo quiere como incitar, a que la, a la que la golpe, y el señor, pues no cae en provocaciones, y hay otro tercer video, donde se ve que someten, a este señor, y, y el señor, este, pues es defendido, por sus dos hijos, y en, en ese momento, pues los policías, avientan a los niños, en esa, en esa batalla, en la que tuvieron, el señor, después de que se pudo levantar, fue a la Cruz Roja, porque, pues tenía miedo, de que lo sigan golpeando los policías, ahí se resguardó, y, y ya después, vio que ya no lo estaban siguiendo los policías, y decidió esconderse, entonces, hay una, activista, Candelaria Ochoa, quien, expone a través de Twitter, que no localizaban a Simón Mireles, y, necesitaban, pues encontrar, porque estaban preocupados, y yo a partir de, todos estos hechos, hago una nota, y, ya después, hay una reclamación, por parte del equipo de campaña, de, de Pablo Lemus, que dicen que así no pasaron las cosas, cuando los videos muestran otra, se les da su derecho de réplica, la mamá me reclama, me da una serie de, calificativos, y descalificaciones, que pues no, no viene al caso ahorita a mencionar, y, pues yo digo, cómo es posible, que la mamá tenga que entrar a defender al candidato, ¿no? Y, pues esto ya, rayó, la amenaza, que, yo, afortunadamente, alcancé esa captura pantalla, de una de las amenazas, pero ya me compartieron otra, en donde me dice la señora, que me, que me va a desaparecer, entonces, por eso yo decidí, pedir apoyo, a la autoridad, y se me brindaron, estas medidas, de seguridad, sin embargo, pasa algo muy curioso, esas medidas, me las tiene que otorgar, la policía de Zapopan, que es donde gobierna, bueno, esto está con licencia, pero es, fueron sus subalternos, durante casi seis años los policías, entonces, es algo muy raro, ¿no? En ese sentido, estimada Gloria, quedas en manos de los enemigos, porque son los que gobiernan hoy en día, los que además están, profiriendo las amenazas, y bueno, pues hay que ser muy claros, porque, en el comunicado, de la campaña, de Pablo Lemus, lejos, de condenar, este, pues, muy penoso, y avergonzante, caso de autoritarismo, y de amenaza, bueno, pues ellos, dicen, que se está atacando, a la mamá, del candidato, de Pablo Lemus, quien padece, según ellos, de demencia, senil, es decir, aquí hay un doble, autoritarismo, porque no se disculpa, ni siquiera la campaña, simplemente, ellos tratan, de defender, y de explicar, por qué te amenazó, la madre, del candidato, es ridículo, que digan, que tiene demencia, senil, y que de esa forma, traten de justificar, esta amenaza, que, como se le vea, de cualquier lado, es inaceptable, Gloria. no, inclusive, hay un abogado, que me mandó, un artículo, de la ley, que menciona, que una persona, con demencia, senil, no puede ser castigada, entonces, yo pienso, que también, por ahí va, no, de decir, este, mi mamá, tiene demencia senil, entonces, ya no tiene sentido, que siga, esta investigación, que siga, esa denuncia, porque la señora, no puede ser castigada, por esta afección, que supuestamente tiene, y, inclusive, Pablo Lemus, ayer decía, que su mamá, tiene 80 años, sin embargo, ahorita, me, me acaban de mandar, necesito verificar ese dato, de que la señora, no tiene 80 años, tiene, va a cumplir 76 años, entonces, pues, ahí ya hay una serie de cosas, que, pues, que no cuadran, y a mí me gustaría, también, que me mostraran, un diagnóstico, que debe, que muestre, que la señora, realmente tiene, esta demencia senil, yo voy a seguir, con mi denuncia, ante la fiscalía, del estado, que bueno, hay que poner, también muy, en claro, que pues, depende, del gobierno, del estado, que encabeza, Enrique Alfaro, amigo de Lemus, no sé, qué tanto, se puede hacer justicia, pero, vamos a hacerle la lucha. Sin duda, estimada Gloria, pues, si te parece, estamos en comunicación, permanente, le damos seguimiento, al caso, te entrevistamos, en los próximos días, pues, ya tienes mucha experiencia, no te confías, también, de la policía, que te mandaron, porque insistimos, te mandaron, a la policía, de Lemus, de Alfaro, y son, quienes están amenazando, y, en este caso, insistimos, Lemus, no se deslindó, de la amenaza, de su madre, simplemente dijo, tiene demencia senil, no condenó, el acto, bueno, pintado, de cuerpo entero, Gloria, muchas gracias, por la entrevista, estamos en comunicación, Buenas tardes, muchas gracias, por la entrevista, y bueno, a propósito, ¿no?